Música Hola a todos, como son mis labureras preciosos Música 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 Hoy traemos recetitas de las de toda la vida tradicionales Como las que le gustan mi amiga Beatriz Cocina Del canal Beatriz Cocina Que os recomiendo que vayáis a visitar Para empezar, vamos a empezar haciendo un caldo de pescado De cabezas, espinas, de todo, todo Lo que tengáis a mano para hacer un buen fumé Yo ya lo tengo preparado, es bastante fácil Así que ahora sí, vamos a empezar con la receta Empezamos En una hora echaremos las alubias En mi caso he cogido variedad pinta Recordad que las alubias hay que tener en remojo el día anterior Seguidamente vamos a cubrir con el caldo que ya tenemos En mi caso le he echado cabezas de pescado, espinas Y cabecitas de langostinos Introducimos una cebolla entera Y pimiento rojo para que le de el toque de dulzor Ha llegado el momentazo del día ¡Lauré! Cojas de laurel Que yo siempre intento romper un poco para que salga todo su aroma Sal Y pimienta Ahora nada más que empiece a hervir Tapamos y dejamos a fuego medio bajo Como veis este plato tiene pocos ingredientes Por lo tanto los pocos que vamos a usar tienen que ser de buena calidad La alubia tiene que ser una buena alubia Y el caldo tiene que ser muy concentrado Porque es el sabor predominante del plato Así que hagamos un buen caldo De vez en cuando tendremos que ir mirando Porque se nos formará una espumita que son las impurezas Vamos de vez en cuando limpiando Después de 3 cuartos de hora a fuego medio Nuestras alubias se han puesto tiernas Lo único que vamos a hacer Es coger la cebollita y el pimiento Y lo vamos a pasar por la batidora Introducimos la verdura batida Ahora en una sartén Ponemos 3 dientes de ajo picado Y un buen aceite de oliva Una vez estén bien doraditos Echamos las almejas Que previamente han estado en agua y sal Para que pierda toda su tierra Introducimos medio vaso de vino blanco Un poquito de perejil picado Una vez estén todas bien abiertas Huele que alimenta, os lo aseguro Una vez estén abiertas Introducimos en las alubias Y ahora vamos ligando el caldo de las alubias Con el caldo de las almejas Sin meter ningún cucharón Ya que las alubias se rompen con mucha facilidad Digo que esto es una auténtica delicia Está riquísimo Pocos ingredientes Fácil de hacer Y comemos como auténticos reyes Así que os recomiendo un montón que lo hagáis Y nada, que deciros que nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todos Y que decir que seáis felices ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!